Enviamos un cordial saludo a todos nuestros televidentes de Momento24 desde el Centro de Monitoreo de Transmilenio. Nos encontramos en compañía del Teniente Coronel Jader Yerena, comandante del Sistema Masivo de Transporte, teniendo en cuenta que se viene implementando tecnología de punta en Transmilenio para detectar criminales en la ciudad de Bogotá. Coronel, cuéntanos a detalles cómo funciona esta tecnología y cuántas capturas se han logrado realizar en los últimos días. Efectivamente, esto es en el marco de la innovación del lanzamiento de la Operación Bogotá de la Policía Nacional, se logra este software, poder articularlo con el sistema de transporte masivo. A la fecha, desde su lanzamiento, el 1 de octubre, se llevan seis capturas, una de ellas por homicidio y cinco de ellas por hurto. ¿Cómo funciona? Cuando la persona ingresa al sistema de transporte masivo, ingresa a las estaciones, su rostro es reconocido por esas cámaras que tenemos ahí, por el software, lo coteja o lo compara con la base de datos que tenemos de la Policía Judicial, de la Policía Nacional, y nos permite arrojar una alerta roja, en un recuadro rojo, que inmediatamente nosotros desde acá analizamos, miramos y enviamos a nuestros uniformados que tenemos allá en calle, en las estaciones, para que puedan, insisto, cotejar, verificar con la huella digital a esta persona con su número de cédula, si corresponde o no corresponde, y posterior a esto es capturada cuando efectivamente todos los pasos se dan. Cuando sale esa alerta que se emite en color rojo, ¿qué tipo de datos les arroja a ustedes? Inicialmente nos arroja la alerta frente a eso y lo que hacemos es verificar allá en situ qué es lo que está pasando, es decir, en situ lo que hacemos es verificar si ya todos los antecedentes que tiene, cuál es el delito, cuándo cometió la fecha, qué juzgado lo requiere para poderlo capturar. ¿Cuánto es el tiempo de respuesta desde que ustedes detectan esa alerta que la persona tiene una orden judicial y el tiempo en que los agentes lo interceptan al sujeto? Aproximadamente entre 30 segundos y un minuto máximo, ya que insisto, ellos se encuentran allá en terreno, se encuentran en las estaciones, lo que hace muy rápidamente esta acción. Bueno, eso se está implementando en 20 cámaras de las 786 con las que cuenta Transmilenio, eso se está realizando de manera rotativa, específicamente en qué sectores se están poniendo esta tecnología. Tenemos unas pruebas piloto efectivamente, tenemos algunas que permanentemente van a estar ahí, como son calle 19, calle 26, calle 100, Jiménez, donde por la aglomeración de personas van a estar permanentes, y las otras vamos a empezar a rotarlas por todas las estaciones, insisto, precisamente porque es una prueba piloto y tenemos que mirar cómo funciona con aglomeración de personas, con poca aglomeración de personas, con lluvia, con luz, sin luz, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros fortalecer este software. Muchísimas gracias, Coronel. Como pueden ver, esa es la información que tenemos desde el occidente de la ciudad, con esta tecnología que está en medio de un plan piloto, se espera que se puedan realizar diferentes capturas por orden judicial y así contribuir a todo lo que se está desarrollando en el marco de la Operación Bogotá.